¡Que me llega, que me llega, que me llega! ¡Que me llega, que me llega! ¡Que me llega, que me llega! ¡Que me llega, que me llega, que me llega! Que ya estoy yo, me falta siempre el dinero Más sobre mí y la vida Deben que te fuiste Desde que te fuiste de la verita mía Yo tengo el alma triste Nutriente de noche y de día Tengo tu cariño, déjame buscar Ya no como los niños y no te tengo Amor 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 Ay, ¿por qué me lo viste? Ay, ¿por qué me lo había dicho? 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 ¡Gracias! 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 Su pelo, con la negrura me loco la sombra Si a un cojero cada espacio me ronda La época distinta a mí Dos vellinos de calor No haya en el mundo una flor Que el viento mueva mejor, que se vuelven una flor No haya en el mundo una flor No haya en el mundo una flor Yo se lo digo Señor, venga, venga a ser plazón de guía Que alegre mi corazón, yo se lo hago Que alegre mi corazón, yo se lo hago Gracias